La invitación ya es a todos los papás que tengan hijos, que tengan adultos mayores en su casa, a todas aquellas embarazadas que puedan concurrir a los SESFAM a realizar el proceso de vacunación también con el Programa Nacional de Inmunización, haciendo mención que el primero de agosto se comenzó la campaña de inmunización en los establecimientos educacionales para los pequeños de primero, cuarto, quinto y octavo básico y también la puesta al día para todos aquellos niños de primero a octavo básico que no tuvieran la vacuna del sarampión, la segunda dosis y para todos aquellos niños y niñas desde cuarto a octavo básico que también tuvieran vacunas de la VPH con dosis pendientes. Específicamente las edades son el recién nacido, los dos meses, los cuatro, los seis, ya al año, al año y medio, a los tres años, luego nos saltamos a primero, cuarto, quinto, octavo básico, las embarazadas ya de 28 semanas y más de gestación y los adultos mayores de 65 años.